¿Qué pasa si hace ya un mogollón que no veía ningún Hacker Jueves? Bueno, dije al principio que los Hacker Jueves iban a ser los jueves, pero no todos los jueves. La verdad es que he estado un poco desaparecido porque me he tirado con ciertas movidas cerca de un mes. Entonces se me han acumulado un mogollón de novedades y bueno, pues hoy vienen varias. Así que, bueno, pues bienvenidos. Aquí viene la coletilla, ahí vamos. ¡Venga, pues vamos allá! Lo primero de todo es que empezamos con un sorteo. Dicen, vas a sortear las cosas. No, voy a decir los resultados del sorteo. Os lo digo al final. Bueno, resulta que en Twitter publiqué que Prensarran regalaba bonos de 50 pavos. Ahí creo que a José Márquez se le fue completamente. Y ha empezado a regalar en el Black Friday bonos de 50 euros, pero no sé si 100 o algo así. O sea, ha sido un disparate. Gracias al vídeo que hice sobre link, comprar link barato, que lo tenéis por ahí perdido dentro del canal, pues comentaba cómo conseguir enlaces, pues fíjate aquí, desde 5 euros, desde medios de comunicación. Entonces, ha tenido mucha repercusión. La verdad, yo no me podía imaginar tanta el vídeo de los links baratos. Y, bueno, pues mucha gente lo ha aprovechado el link, que lo voy a poner abajo para que conseguáis esos links baratitos. ¿Vale? Y no solamente eso, sino que además han entrado en un concurso. En el concurso, pues básicamente, te podían tocar 50 pavos. Y, bueno, te lo que ha dado los resultados del concurso, que me lo han pedido ya 20.000 veces. O sea, que lo voy a decir ya. Me he metido en todos los retweets y, básicamente, los ganadores, el ganador que salió era Linkapress. Pero como Linkapress es de Prensa Rank, Linkapress es como el mismo servicio, pero que te crean links en foro y cosas así. Pues tuve que pasar al siguiente. Y el siguiente creo que le ha tocado, pues, a un tal Del Pino, Guillermo Del Pino. Bueno, creo que tienes un pack ahí bueno de Prensa Rank para empezar o para continuar tus proyectos. ¿Vale? A disfrutarlo. Bueno, ya seguimos con el rollo. Bueno, ya hemos hablado de Prensa Rank, que sabéis que ha ido súper guay. O sea, fijaros que yo sigo recargando aquí dinero en Prensa Rank porque es que me lo estoy gastando ya en enlaces buenos. La cosa es que he puesto a comprar enlaces y dije, hostia, ya que me estoy gastando unos dinerillos, pues me gustaría ver más opciones. Bueno, espero que no levante mucha controversia, como siempre hago con estas opiniones. Pero entonces cogí y me fui también a PublishSuite. De hecho, todavía me queda algo de saldo por aquí en PublishSuite que gastarme. Y os comento mi experiencia en PublishSuite con respecto a Prensa Rank. Yo lo miro desde el punto de vista del webmaster, ¿vale? No desde el punto de vista de la empresa. Está, para empezar, muy bien que tengamos muchas opciones. Porque cuanto más opciones tengamos, es como el mercado. O sea, cuanto más opciones haya, pues más bajará el precio de los enlaces, que es lo que a nosotros nos interesa. Para poder posicionar fácil. Porque el año pasado estaban unos precios increíblemente caros. Ahora, PublishSuite a día de hoy, a jueves de hoy, todavía sigue con la oferta del Back Friday 2018. Y es la requete hostia, ¿vale? Bueno, que dice que queda un día y diez horas. O sea, que a los que lo vean hoy lo van a poder aprovechar, ¿vale? Hombre, la voz de Galicia, 750 pavos, como que no. Pero aquí hay algunos que otros, como siempre, se organiza por precio. Y yo siempre... Bueno, está aquí a los 80 por 8 euros. Te lo juro, me lo voy a comprar nada más que porque me gusta. Quiero aprender idiomas, 12 euros. Y enlace único, ¿vale? O sea, tienen unos tantos por ciento de descuento bastante gordos. Entonces diréis, coño, ¿pero qué cojo? ¿Prensa Rank o PublishSuite? Porque, claro, siempre has estado recomendando Prensa Rank y PublishSuite. ¿Qué opinan, no? Después de haber comprado. Lo primero, PublishSuite me ha gustado mucho. Pero para empezar, por la cantidad de medios que tiene. Fijaros que, aparte de que obtiene perfectamente segmentados por países, que Prensa Rank ya empieza con el tema. Porque es normal. Entonces, que depende del país, necesitamos los enlaces de un país o de otro. Pero la cantidad de medios que hay son increíbles. Tened en cuenta, fíjate, que hay 18 páginas y eso es en promoción. Me parece impresionante, ¿vale? Y entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi conclusión que sería más chula hacer? Pues, bueno, lo primero es ver si un medio no gusta. Por ejemplo, imaginaos que me gusta Digital Sevilla. Y sé que cuesta 23 euros. Pues intento buscarlo también aquí. Y comparar. Porque hay veces que... Vamos a ver por aquí el enlace. Pues Digital Sevilla, bueno, tendríamos que meternos en periódicos. Por cierto, muy bien organizada la plataforma de PublishSuite. Me parece súper, súper guay. Pues Digital Sevilla. Y en este caso, pues no está. ¿Vale? Pero, claro, si estuviese, pues vemos cuál nos sale más barato. Y, sinceramente, ¿dónde vamos a comprar? Por donde salga más barato. Es que si el enlace es el mismo. El enlace es el mismo, pero el contenido no. ¿Vale? PublishSuite, la verdad es que el nivel de redacción está muy, muy alto. Y el de Prensarran ha ido mejorando. Que también da miedo. O sea, ya están haciendo auténticos virales buenos. En principio, el primer viral que probé con ellos. Con PublishSuite, le daría un 7 sobre 10 a la redacción. Lo cual, para mí, es mucho. Un 10 creo que es inalcanzable. ¿Vale? Y en Prensarran, pues está, bueno, al mismo nivel. Quizá un 7 con 2 o una cosa así. ¿Vale? Entonces, ya sabéis que cuando tengáis que comprar algún enlace, pues directamente primero visitar Prensarran. Cuando veis ya un periódico que mole, lo siguiente es llevarlo a HREF. Que veáis que ese periódico tiene una curva sana. O sea, que está creciendo. Que no está muy spameado. Que veáis que rankea. Que, o sea, que eso es que da calidad, vaya. Y que el precio sea ajustado, pues obviamente después lo buscamos en PublishSuite. O viceversa. Empezamos en PublishSuite a buscar. Pues todos tienen domain rating y demás. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner domain rating. Vamos a buscar algo que sea bueno. ¿Vale? A un precio, pues, baratico. Vamos a... Venga. Filtrar. Perdón, aquí he puesto Digital Sevilla. Filtrar periódico. Y ya nos sale, pues... Por ejemplo, a 31 pavos, noticiasvigo.es. Es cuestión ahora de decir, oye, aquí cuesta 31 euros. Pensarán cuánto cuesta. Pues nos tendríamos que ir otra vez aquí a periódicos. Y buscarlo. A ver si está. Noticias Vigo. Supongo que estará, pero como noticias Vigo. Vale, sí está. Y aquí está a 38. Y que está aquí, hemos dicho, a 31. Pues, obviamente, a día de hoy sale mejor comprarlo en Publisuit. Así de claro. Es que dices, es que no hemos ahorrado 5 pavos. Pues 5 pavos que no hemos ahorrado. Ya está, ¿vale? Un buen truquillo que es comparar, básicamente. Por ahora solamente he podido tener acceso a estas dos plataformas. Las dos me han convencido bastante. Por el número de... O sea, hay una cosa además de Publisuit que me llama muchísimo la atención. Pero que me comentan que todavía no está tirando demasiado bien. Que son, por ejemplo, que podríamos tirar Twitter. Para campañas de Twitter. Para... Joder, perdón. Es que tengo una obra al lado. Y están liando la de Dios, ¿eh? Podríamos tirar campañas de Twitter. De Facebook. Incluso de Instagram. ¿Sabes? Lo cual es lo siguiente que quiero probar. A ver si es efectivo o no. Con lo que he comentado, la misma gente de Publisuit me ha dicho que está guay. Pero que está en proceso de crecer, ¿no? O sea, bueno. Pues venga, vamos a probarlo. Pues ya sabéis. Estas son las comparativas entre los dos. Abajo dejaré enlace de todas formas. Que si os dais de alta. Pues bueno, a mí me he dejado una pequeña propina para el canal. Y... O sea, un afiliado, vaya. Y bueno. Y creo que a vosotros también os regalan algo. O sea, que todo el mundo contento. ¿Vale? El segundo punto del día que quería tratar. Que me parece muy chulo. Es el de la formación. Voy a tener que parar. Lo siento porque es que la obra está a muerte, tío. O sea, a muerte. Entonces es lo típico. Que si paro el vídeo... ¿Ha parado? Vale, parece que no. Bueno, voy a continuar con formación. A ver qué tal quede. Si no, pues borraré esta parte. Tendré que repetirla. Hay novedades. Vale. Me he tragado el curso del... Bueno, vamos a empezar por las novedades. Vamos a empezar por orden. Porque es que esto es... Es gordo. A ver. Parece ser que Chuiso, Álvaro Chuiso, ha vuelto a la carga. De hecho, creo que mañana va a hacer una performance. Porque es que no sé llamarlo de otra forma. Que va a estar emitiendo durante 24 horas. En live. O sea, un día entero de un SEO en live. Pero no un día. O sea, porque el vídeo para mí un día tiene menos horas porque estoy durmiendo. No. Va a hacerlo durante 24 horas. Parece ser que va a tener entrevistas. Va a tener un follón de cosas. Estaría muy guay que viese este vídeo mañana en sus 24 horas y lo sacase. ¿Vale? Pero sí que, Álvaro, pues parece ser que se está espabriando. Está empezando a mover otra vez fuertemente el Team Platino. Y su presencia online pues empieza a ser otra vez destacable. Lo cual es una muy buena noticia para todos. ¿Por qué le digo, Álvaro? Porque ya sabéis que yo siempre he formado parte del Team Platino. Y me alegra saber que eso se venga arriba. Aunque tengo más novedades sobre formación. La principal creo que ha sido la del Training Rosa. A ver. Este es un curso de David Ayala. Y me lo he tragado. Lo he hecho entero. O sea, el Training Rosa. David Ayala, yo lo he conocido. Porque obviamente es que está en todos los congresos de SEO. Ha habido y por haber. Y en todos los eventos de marketing online. Entonces, obviamente, pues ya lo conocí en vivo. Y me parece curiosa su forma de trabajar. Realmente, bueno, más que curiosa, no. O sea, yo he visto los virales que hace. Y las fotos que hace. Para promocionar sus posts. O promocionar cosas. Y, a ver, que están hechas por él. Con mucho cariño. Pero creo que no le da la seriedad que tiene el curso que ha hecho. Porque es verdad que dice. Bueno, yo en principio no quería que la formación de este tío fuese ni siquiera aceptable. ¿Sabes? Pero simplemente digo. Mira, si estoy en el sector. Tengo que conocer todas las opciones de formación que hay. Y digo. Voy a probarla. Y aquí está. Pa. El curso entero. Me lo he tragado. Y aunque ponga el 22% es que me voy dejando los capítulos que me interesan. Me los voy dejando sin leer para poder volver. Bueno, leer. Poder volver a verlo. Están hechos en vídeo. Lo cual mola mogollón. Son 83 lecciones de vídeo. Lo cual está muy guay como curso. Y realmente, ¿qué tenemos dentro del curso? Pues un compedio de todo, todo, todo lo que se ha visto en un año en el SEO. En España. Desde búsqueda de palabras clave. Elección del dominio. El módulo de optimización me ha gustado bastante. Aunque con alguna cosilla se la cambiaba. Y cómo montar una PBN. De Lean Building hay una clase maestra que es para quitarse el sombrero. Que es que mete enlaces en foros gracias a Telegram. Esa se la podría pisar y hacer un hacker jueves del tema. Pero el tío ya directamente en su landing está. Le voy a poner el enlace a la landing. Para que veáis aquí todo. O sea, muy guay. Me gusta. Para que es un curso que tiene un temario. Un temario bien definido. Y eso a mí como profesor me gusta. ¿Vale? Dice, te regalo una clase. Pues ya sabéis que cuando entréis en el Training Rosa. Que pone que te regalan una clase. Pues no la perdáis. Porque es buenísima. Esta sí que es el hacker jueves de hoy. Pues lo ha hecho la vía Yala. No puedo decir. Bueno, sí puedo decir de qué va. Que es de cómo crear links en foros. Súper rápidamente. Sin complicaciones. Y gracias a Telegram. Un acertazo. O sea, no os perdáis esta clase. Que mola mogollón, ¿eh? Y además es completamente gratis. Si ya os venís arriba. Pues os podéis dar. O sea, os podéis apuntar. Que por cierto. El curso cuesta 247 pavos. Y ahora directo al mundo. Coño, qué pastón. A ver. 247 euros por un mes de formación. Porque yo calculo que el curso se puede hacer perfectamente. Si la dedicas dos o tres horas diarias. En un mes. O un mes y medio. Si tienes nivel cero. Puedes hacerlo. Y si tienes nivel intermedio. Aprendes que te cagas. O sea, no. Y si tienes nivel avanzado. Siempre hay algún detalle que mola. Ahora, 247 pavos. Dices, coño, qué dolorcito, ¿eh? Hostia, que me compro una Play con eso. Bueno, la Play habría que consumarle los juegos. Bueno, un follón de cosas. La suscripción mensual. Y no, es un solo pago. Y eso está muy bien. Porque de la oferta. Creo que el curso es la más económica. Diréis, coño, no es tan económica. Son 247 euros. Ya, pero no hay que pagar mensualmente. O sea, coges y entras. Y lo tienes. Es contenido de Belgring. Y además lo vas actualizando de vez en cuando. O sea, que si lo dividas entre dos meses que vas a hacer la formación o tres. Pues te sale bastante bien. Más se puede pagar con Paypal. Te puedes quitar el IVA. El pago autónomo está de puta madre. Y para rematar, notición, notición. Que me ha pasado un cupón. Después de decirle, oye, pues me ha gustado tu curso. Que se llama el cupón, adivinar cómo se llama. Hacker Jueves. O sea, con el cupón Hacker Jueves. Pues tenéis 70 pavos de ahorro. Y entonces sí que merece la pena. Pues a los 147 pavos le quitamos 70 euros. Se queda en 170, ¿no? Algo así. 170 y algo. Y por 170 euros es que yo creo que es obligatorio. Es obligatorio hacerlo. Porque, ¿sabes cómo lo explico? Si un videojuego de PlayStation te está costando 80 pavos. ¿Sabes lo que te digo? Un videojuego bueno. Porque yo no voy a tener una formación que te caga de calidad por 147 euros online. Que tiene tutorías. Que tiene de todo. Que tiene un follón de recursos. Y que está bastante bien, ¿eh? Pues, bueno, aquí hay opiniones. Pero ya sabéis. Me gustan mucho más las opiniones. Además, hay una cosa que me gusta del curso. Que es que está en Hotmart. Hotmart es una plataforma, por si alguna vez la usáis. Que también mola para publicar cursos. Obviamente en Hotmart se lleva un porcentaje. Pero te lleva a las ventas. Y aparte te hace una cosa bastante chuli. Que es que puedes puntuar el curso. Entonces ya cuando entras en un curso. Pues ya sabes si es bueno o es malo. Porque no hay puntuaciones falsas. Y entonces no es lo mismo que yo haga una labni. Que ponga aquí mucha gente. Pues todo esto es un decampamiento web. Emilio, por cierto, es muy bueno lo que haces. Gastre. Mira, mira, Gastre. Decir, oye, pues mira, el curso está muy bien. No sé qué. Copiar y pegar y modificar. No es lo mismo que te dejen la opinión de verdad en Hotmart. Entonces, por eso ganas muchísimo. O sea, vale. Entonces estaréis todos pensando. Coño, el team platino, las opiniones. Bueno, el team platino obviamente son positivas. De todo el mundo. Pero claro, está también el curso de Romualfón. Que es la Armada Digital. Que hay opiniones negativas. El problema es de cuántos alumnos. Si hay mil alumnos. Si han salido cinco. Que no les ha gustado. Cuánta gente termina el curso. Que es una cosa que nunca hablamos del tema de los profesores. O sea, no es importante que te paguen. No es coger dinero y corre. Sino que estés ahí. Y que les des soporte. Y ver cuánta gente avanza. Obviamente los que avanzan y les va bien. Es raro que lo publiquen. Siempre hay alguno que se queda rezagado. Un alumno que es más vaguillo. O de estos que piensan que por apuntarse a un curso. Ya se han hecho ricos. No, perdón. Hay que estudiar. Hay que practicar luego. Y luego hay que trabajar mucho. ¿Vale? Pero bueno. La noticia rara que tengo. Es que tengo acceso. Ah. Acceso a más. VIP. Lo vais a flipar. A la armada. A ver. Puedo hacer un review de la armada. O sea. Tengo la armada desde dentro. Obviamente para eso. Para hacer ese review. Me voy a tirar un follón de horas. Pero un follón. Entonces si veis que queréis el review. Pues ponedmelo en los comentarios. En plan de Pablo como profesional. O sea. Una opinión sincera. ¿Qué te parece la armada? ¿Es bueno lo que dan? ¿No es bueno? Pues tengo el acceso. La verdad es que si la he hecho unas cuantas de horas. Bueno. Unas pocas de horas. Porque el curso es largo. Traerme este también me ha costado un mes. Un mes dándole caña. Pues yo lo recomendaría. O sea. Bueno. Lo recomendaría o no. Vamos a ver. Yo creo que sí. Porque la verdad es que las pistas que me están dejando por dentro de la armada. Es que es la hostia. ¿Vale? Claro. Que es muchísimo más caro. O sea. Es lo más caro que hay. Entonces. Bueno. Hablaba más aquí de Álvaro. De Chuizo. Y diréis. Oye. Pues falta aquí. Que hablemos de Romu. ¿No? Que ya. Se le echa de menos. Que lleva como unos días sin aparecer. No sé si habéis dado cuenta. Y yo sospecho por qué es. Y si es por lo que yo creo. Pues sinceramente. Romu. Muchísimas felicidades. A ti y a tu familia. A ti. Es una cosa que cuando llegues a aeronada. La siguiente vez. Lo vamos a celebrar por todos los altos. En el mediano de aquí. ¿Vale? Pues Romu. Felicidades. Ya. Algunos ya sabrán de qué va el tema. Otros no. Pero. Los que no lo sepan. Creo que dentro de poco. Podrán saber las noticias. ¿Vale? Es más de la vida personal de Romu. Que de la vida profesional. Bueno. Pues eso es una cosa. Y por cierto. Ya que es jueves. Pues algún truquillo. Aparte de estos dos. De Publix Switch. Que todavía. Le queda una oferta de Black Friday. Pero también me han aconsejado en Twitter. Porque una cosa que ahora que estoy haciendo. Que es una puñetera locura. En mi tiempo libre estoy aprendiendo Unity. Que mi tiempo libre es nulo. O sea. Apenas tengo. Pero de vez en cuando. Mientras mi señora pues está viendo el Freaky Dates. Pues yo me pongo con Unity. Y con el portatilillo ahí. Con un portatil chiquitillo. Simplemente por aprender un poco de Unity. Y me han dicho hoy en Twitter. Por cierto. Seguirme en Twitter. Tío. Que estoy diciendo cosas muy chulas. Bueno. No es porque yo lo diga. Es que está guay. Entonces dice. Oye. Por ejemplo. Namecheck. Dice. Que aquí una web. Que le metes un nombre. De lo que sea. ¿No? Por ejemplo. Imagínate. Diamante. Diamante. No. Diamante. Lo dejas. Surratico. Porque no creo que ni que funcione ahora. Porque peta más que anda. Y te dice. Y te dice. Si está pillado o no. Están pillado. No solamente los dominios. Sino. Desde GitHub. Basecamp. Tumblr. Flickr. Cashmere. Soundcloud. Dailymotion. En todos los sitios. Donde te puede abrir. Una cuenta. Lo cual. Atención. Porque. Si te puedes abrir una cuenta aquí. Puedes dejar un enlace. Por ejemplo. En Google Plus. Pues te puedes dejar un enlace. En Flickr. Puedes dejar un enlace. Que te cagas. En Medium. Ni te cuento. En. En la echar. Y todo esto. Son sitios. Bueno. En Photolog. Tío. En Photolog ya no permite enlaces. Pero está muy guay. Porque muchos de estos permiten enlaces. Entonces ya. De por sí. Namecheck. Merece la pena tenerlo. Ahí en favoritos. Pero bueno. Un montón. No solamente para probar el nombre. Que te probas hasta el dominio. Sino hasta las redes sociales. Que te puedes coger. Y las que no. Ya están pilladas. ¿Vale? Así que otra cosa. Muy recomendable. Y con esto. Yo creo que ya ha acabado. El Hacker Jueves de hoy. Espero que lo disfrutéis. Ponerme comentarios. De los. De si queréis. El review. Del curso. De Romuald Fon. A fondo. Vuestras experiencias con Publisuit. Y Prensa Run. Pues mola mogollón. Si había encontrado algún medio. Que esté guapo. 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 Dentro de estos dos. Ponerlo abajo. En los. En los enlaces. Que yo también quiero comprar. Aprovechar la oferta. El Black Friday. Que todavía dura. Y. Seguidme en Twitter. Que voy a ir poniendo más novedades chulas. Y por cierto. Ya termino. Bueno. Creo que. Ah bueno. No termino. Tengo una última novedad. Tengo una última novedad. Parece ser que va a haberse Osurdos. Osurdos. La Osurdos. Ya estáis temblando todos. Todos los que existieron en la Osuruno. Que fue un subidón. Pues parece. Que es como un congreso de SEO en Granada. Como no. Es un congreso de SEO en Granada. El único que se hace en Andalucía. Por lo tanto. No solamente el primero y el mejor. Además el único. Y. A mí me llena el orgullo y satisfacción. Comentar noticias de la Osurdos. Parece ser. Primero voy a intentar hablar componentes que le gustaría. ¿No? Y. Que se va. Que se va a realizar. No. Todavía no tenemos ni siquiera presupuesto. Ni nada. O sea. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Sí que parece ser que. Bueno. Estuve en Alicante. Visitando a la mejor empresa de SEO. Para mi gusto de España. Que desde aquí saludo a todos los integrantes. ¿Vale? Sabéis ya de quién está. De qué empresa de SEO estamos hablando. ¿No? De Web Expositer. Y que me tomé unas cervezas con ella un jueves. Y bueno. Unas cervezas. Incluso alguna copa que otra. Me lo pasé súper súper bien. Y bueno. La noticia es que. Dentro de la cerveza y con las copas. Villanueva dijo. Que iba a venir. A la SEO Sur. A comentar ciertas cosas. Interesantes. Nada de cosas técnicas SEO. Más de estilo de vida. Y más empresarial que otra cosa. A ver. También lo dijo como una copa encima. Que tú sabes. Eso puede ser un brindis al sol. Puede ser que venga o que no venga. Y más si no tenemos presupuesto para traerlo. Pero bueno. Pero que ya la noticia. Pinta que te cagas. ¿Vale? Pues nada. Hasta el siguiente Hacker Jueves. Que no significa que sea el jueves que viene. Que será un jueves. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por ver el canal. Dale like y suscríbete. Si te ha molado la historia. Hasta luego.